¡Presupuesto! ¡Por culpa del gobierno! ¡Presupuesto! ¡Por culpa del gobierno! La señora Noemí, una gestante con hipertensión, sale resignada del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, tras ser informada que el día de hoy no será atendida. ¿Cuántos meses tiene? Tengo 29 semanas. ¿Es importante el control mensual? Claro, claro, porque yo tengo este... Bueno, está programado por César y como tengo condiciones de hipertensión, entonces tengo que estar controlada. ¿Dicho cuándo la van a reprogramar? No, voy a ver el número de WhatsApp a ver si puedo sacarse. Karina es otra madre gestante, a quien le dijeron que regrese en caso se le presente una emergencia con su embarazo. No sé, indefinido me dice que cualquier cosa se venga por emergencia, cualquier cosa. ¿Y le cobran fiera de control mensual? No, era para ver cómo está el bebé más que nada, ¿no? Claro, del mes. ¿La salud y más? Claro. ¿Cómo le dejo un poquito ese tema? ¿Preocupada quizás? Claro, preocupada porque no sabemos cuándo nos van a reprogramar. ¿Ahora cómo va a ser? ¿Va a ir a la clínica? No sé, tendré que volver, pues, ¿qué voy a hacer? Sí, pues... ¿No hay dinero para pagar una clínica? No, pues, por eso tengo CIS, ¿no? No tuviera CIS, bueno, si tuviera trabajo y todos dieran trabajo a las embarazadas, sería genial. Mujeres que pagan las consecuencias de un precario sistema de salud que hoy se encuentra nuevamente en huelga. ¡No hay presupuesto por culpa del gobierno! Los profesionales de la salud vienen exigiendo hace meses el aumento del presupuesto para el sector, así como su derecho al ascenso de nivel por años de servicios. Nosotros estamos paralizando en todo el país la consulta externa y este Instituto Materno Parinatal Combativo también ha explicado a los pacientes el motivo. Por ende, en todo el Perú, la huelga nacional se está acatando sin descuidar las emergencias, áreas críticas y la UCI. De la misma manera, los profesionales técnicos de los hospitales de las Fuerzas Armadas llegaron hasta el frontis del Ministerio de Defensa para exigir el pago del seguro de cesación de personal de salud. El Ministerio de Economía realmente ya dio su opinión y el único que tiene que dar la aprobación, el único que debe y puede evitar y ya suspender esta huelga es el ministro de Defensa. El señor Walter Estudio simplemente con decir se aprobó y firmar ese decreto. Hasta el cierre de este informe, ninguna de las áreas de comunicaciones de los hospitales de las Fuerzas Armadas han emitido pronunciamiento alguno acerca de la afectación en sus servicios. Panamericana Televisión se hizo presente en el hospital militar y en el de las Fuerzas Aéreas del Perú y comprobó que la atención al público era normal.